Carlos, nuevamente encurazado Sí, es evidente y tiene que ver mucho con el correo que le ha hecho llegar el síndico a todos ustedes como acreedores de ese Banco en Quiebra, en el cual señala varias cosas interesantes que tiene que ver mucho también con la visita de Roberto a la sindicatura Banco Central y Tribunal en el cual nos hace saber que el deudores, el grupo cartera los accionistas y dueños final el grupo Vargas, no va a desistir de la acción que tiene en el Tribunal de Apelación Así es, así es, y recuerda que lo dijimos el día siguiente que yo llegué y luego al día siguiente o al otro, la sindicatura remite esto, y esto es importante porque nos pone a pensar cómo avanzar en un procedimiento de liquidación si todavía no estaba firme la la intervención en el sentido de la declaratoria de quiebra y significa que si no desisten es por algo Es que está claro, el grupo cartera pensó, es decir, grupo Vargas al final, pensó que le iban a admitir mansamente los acreedores lo que él proponía pago cinco años con las actores de sus empresas que lo liberan de responsabilidad desde el día uno, en fin miles de cosas que se las rebatimos uno a uno que consignamos los documentos al tribunal, al comité de acreedores, en fin y entonces ante ante lo que se está encontrando en este proceso de quiebra opta más bien decir, no yo me voy por la operación es decir, la misma estrategia Roberto, la misma estrategia cansemos nunca lleguemos a nada concreto el el acorralar acorralar al acreedor va a hacer que acepte cualquier cosa más adelante es la misma estrategia lo mismo que tú ganas de nominado el esquema un esquema un esquema que incluso tiene varias ramificaciones y una de ellas era llegar a esta fase de quiebra o liquidación si tenías digamos dominado el número de votos suficiente para que se aceptase esa propuesta que por supuesto desde el primer momento que se leyó es inviable es así tan es así que lo sabemos que hasta la fecha actual 5 de junio en este momento siguen insistiendo con llamada a ustedes a muchos de ustedes por lo demás y nos informan las personas que reciben las llamadas evidentemente tratando de buscar esas representaciones que hemos cuestionado tanto en nuestros programas así es pero que veo que va a pasar bueno señala el correo y esa información la teníamos nosotros previamente que bueno se suspende ahora lo que es la parte de la la quiebra digamos lo que es el plan de composición y se seguirá con el procedimiento de apelación sobre esa sentencia relativa a la declaratoria de quiebra lo primero que señalan los síndicos que por supuesto queda suspendida la reunión estimada para o fijada más bien para el 27 de septiembre pero bueno queda suspendida lo que sí consta aquí y ya en esa misma línea estamos nosotros afinando nuestra estrategia es una audiencia en la corte de apelaciones en el superior sobre esta declaratoria de quiebra en la cual ya estamos en contacto con nuestros asistentes y profesionales estudiosos de la materia ya en Curaçao y Países Bajos en general en la cual ya estamos pidiendo un derecho de palabra para poder intervenir y presentar todo lo que es la declaratoria y todo lo que es el esquema que hemos llamado el esquema que ha quedado demostrado de cómo fue la suerte de esta institución bancaria internacional con respecto a la afectación de los acreedores esto es importante entonces porque ya estamos pidiendo nos dejen participar ya se está preparando la documentación que será remitida previamente vía correo electrónico y luego en físico y bueno básicamente eso bueno sí es algo que se viene trabajando hace tiempo nuestros defendidos lo vienen sabiendo puntualmente cuando recibimos este tipo de información esto está fichado el 31 de mayo ¿qué fecha estuviste allí conversando? el 27 y 28 correcto son respuestas de algo que si hemos logrado una coherencia una coherencia que por lo demás tiene una expansión en la región como saben ustedes bueno porque mucha gente podrá pensar que es incoherente esta fotografía que está aquí esto es Puerto Rico eso es Puerto Rico pero tiene una razón de ser dígala recordemos que durante la ejecución de ese esquema la directiva y representación de del Banco del Orinoco es la hoy representación y directiva de Nodus Bank que está en no 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 es decir que este esquema es multijurisdiccional es una cartilla que se aplica y como todos ustedes saben comienza que tenemos problemas con la banca corresponsal después tenemos problemas con la tarjeta de crédito no salió bien la foto el pasaporte etcétera se repiten los esquemas han parado en esas legislaciones que vale la pena señalar que en su momento haremos unas observaciones a cada autoridad de esa zona está hecho justamente para que al final ocurra lo que ocurra claro diluir cualquier responsabilidad entre distintas jurisdicciones entonces como eso forma parte evidente del patrón que hemos visto de las distintas jurisdicciones utilizadas para esa dilución de la responsabilidad de esa intención bueno y más adelante qué pasará si salimos de la corte aquí tenemos como le dije este es el tribunal supremo la corte de justicia ya de de Curazao que hay más arriba bueno más arriba llegaremos entonces a la haya países bajos en la haya está la corte suprema de justicia del reino de los países bajos en la cual si bien como señala el propio correo pudiera recurrirse en casación la eventual decisión que ahí surgiera hay por supuesto varios requisitos de procedencia o no de ese recurso de casación estaremos atentos ya nuestros colaboradores en la parte de jurisdicción especial en países bajos nos están dando algunas luces sobre procedimientos de casación yo vuelvo a repetir aquí hasta el momento hay 840 millones de dólares que están generando interés y no precisamente a favor de los afectados en un proceso de quiebra porque la ley de quiebra curasado congela el rédito el rendimiento los intereses que puedan tener las colocaciones de todos los depósitos de cada uno de ustedes eso hay que tenerlo en cuenta eso hay que decir el síndico no veo por qué razón usted suspende la obligación llevada al grupo cartera de que presente un plan de pago porque tenemos que esperar para que luego vengan aplicaciones etcétera y al final digan bueno deme ahora seis meses más bueno eso se hará saber en la audiencia en el 13 de junio señala allí pediremos la información los mantenemos informados de todos estos acontecimientos relativos a este caso y sus ramificaciones hasta luego hasta luego un saludo